Un beso a Salta, que estoy haciendo el gran show. Los jueves a la noche, un programa que empieza el 2 de agosto. Dejame mandar un saludo a los amigos de Salta, que mañana jueves, a partir de las 21 en Canal 9 de Salta, empiezo el gran show. Para todos los salteños en vivo, todos los jueves allá en Salta. Gracias.